El era un galán, alguien especial, y se iba a encontrar A la chica ideal, una sin igual, no fue casualidad Junto a ella, él se va a quedar, los problemas lo superarán Oh, soy un equipo de dos, si no crecen el amor Mira los años dos, son un equipo de dos Era un tipo fit, muy ingenieril, un guerrero sin igual Ella era una luz, creativa de más, hablaba sin parar Junto a él, ella ahí estará Oh, los problemas solucionarán Oh, soy un equipo de dos Si no crecen el amor, mira los años dos Son un equipo de dos Las sonrisas no van a faltar, los problemas tampoco Pero todo se va a superar, siempre al lado del otro Porque soy, porque soy, porque soy Porque soy, un equipo de dos Si no crecen el amor, mira los años dos Son un equipo de dos Y es que son, un equipo de dos Y si no crecen el amor, mira los años dos Son un equipo de 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 dos